El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha afirmado que se van a destinar 44,4 millones de euros para una línea en la que ya se puede solicitar como ayuda de sequía. En total estamos hablando de cerca de 60 millones de euros de ayudas en Castilla-La Mancha para paliar los efectos de la sequía. Los beneficiarios de las dos líneas de ayuda son los agricultores de nuestra tierra, los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, los profesionales de la agricultura, el modelo de agricultura familiar, que es el modelo que venimos defendiendo desde el primer día en esta legislatura y que representa el mejor de los valores que tiene el medio rural de Castilla-La Mancha. Ese es nuestro sector agrario y el que merece la pena preservar. Los beneficiarios serán los profesionales de la agricultura, entre otros el modelo de agricultura familiar. Vamos a destinar para una línea específica 44,4 millones de euros. Es una línea que los agricultores pueden pedir ya en su declaración de la PAC hasta el 30 de junio, marcando con una cruz la ayuda que aparece como ayuda sequía. Son 44,4 millones de euros, de los cuales 10,8 se van a destinar a zonas de montaña. El resto, 33,6, se destinarán al resto de la agricultura de secano de la región. En las zonas de montaña la ayuda será de 105 euros por hectárea y en las zonas de agricultura de secano será de 100 euros por hectárea. Se podrán percibir hasta 4.200 euros por explotación en zonas de montaña y 4.000 euros en el resto de zonas en lo que hemos denominado la agricultura de secano de Castilla-La Mancha. Por otro lado, el consejero también ha valorado la reciente aprobación por parte de la Comisión Europea de la Denominación de Origen Protegida Nuez de Nespio. Esta nueva denominación se une a la de la IGP Cebolla de la Mancha. La reciente aprobación por parte de la Comisión Europea de la Denominación de Origen Protegida Nuez de Nespio, que es una nueva denominación de origen supraautonómica, es la tercera que tenemos con la región de Murcia, después del arroz de calasparra y del vino de jumilla. En este caso, el nombre de la denominación de origen hace referencia a un pueblo de la Sierra del Segura en Albacete, a Castilla-La Mancha, Nelpio, pero incluye también los municipios de Yeste y Letur en Albacete y de Moratalla en la región de Murcia. Esa nueva denominación de origen o la recientemente también aprobada IGP, Indicación Geográfica Protegida de la Cebolla de la Mancha, ayudan a nuestros agricultores y ganaderos familiares a salir adelante, a ser más rentables y a copiar de alguna manera un modelo de tanto éxito como el que mencionaba al principio de mi intervención y que tenemos que preservar con uñas y dientes, que es el del queso manchego, que probablemente es la mejor tarjeta de presentación que tenemos en Castilla-La Mancha. Vamos a explicarles la mecánica de este debate. Este lunes se celebró el debate electoral con los candidatos a presidir Castilla-La Mancha a partir del próximo 28 de mayo. Los cinco partidos intentaron aprovechar el tiempo al máximo, no solo para cuestionar al resto, sino también para presentar sus propuestas. ¿De qué va la cosa? ¿De qué va? Uno dice una cosa, otro dice otra, una cosa rara. Fueron muchos los telespectadores que desde sus casas siguieron la cita. Que le dijo al paje que como en la pandemia, como no termino el hospital, digo, este hombre es tonto. ¿Y por qué no le termino? Voy a callarme que estoy en la televisión. Mi foto, mi foto. La crispación y el poco consenso parecen ser dos de las palabras que marcan la opinión de los que sí vieron el debate. No puede abandonar su atribución. ¿Cumplan las normas que ustedes han... Parece un patio de colegio, la verdad, las cosas como son. Pero bueno, esto es cuestión de que supongo que en algún momento digo yo que se pondrán a trabajar. Cuando haya una cosa que esté bien hecha, pues reconocérsela. Y tú tiras por otro lado que puedas decir, pues, hombre, esto está muy bien, pero yo lo podía hacer esto y tal y cual, razonando. Las palabras que se dicen, esos vergonzosos, vamos, creo yo. Yo soy de un partido, pero yo no insulto al otro. Que se quitan unos a otros los cachos y ya está. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Yo vivo en el río, allí, y está todo vergonzoso. Sin embargo, hay quienes prefirieron apagar la tele o sintonizar otra cosa. Pobrecito, es un manajo de nervios. ¿El motivo? Porque no creo a ninguno, pero ni a los de aquí, ni a los de allí, ni de ningún lado. No suelo verlos, quito porque me parece que es una mentira y que mientes más que hablan. Entonces, ¿para qué vas a perder tiempo en oírles decir mentiras? Pero es que los políticos no saben cómo me aburren cada día más. Entonces no lo oí. Pues porque no estoy pendiente de los debates electorales. Sí, he oído algo esta mañana, noticias, porque lo que sí hago es oír la radio bastante y las diferentes opiniones de los entrevistadores y los diferentes, en fin, el periodismo, bueno. A cinco días de los comicios y con varias jornadas de campaña aún por delante, desde la calle, un consejo. Que hagan más y que se peleen menos. A ver si les hacen caso. Eso, que nos hagan caso. No puede ser que todo sea tan mal o que todo vaya tan mal. El candidato socialista a presidir la Junta de Comunidades, Emiliano García Page, valoró hoy desde Consuegra el debate electoral donde ayer participó, lamentando que el resto de formaciones. Prefieren que vaya mal la región con tal de que Page pierda. A su juicio, el concepto que tienen los otros candidatos sobre Castilla-La Mancha. No es que vivamos en depresión o en crisis, es que el concepto que tienen algunos políticos de su propia tierra es deprimente. También desde Consuegra, el dirigente del PSOE anunció la aprobación de tres años de contrato para todos los MIR en todas las especialidades. Vamos a aprobar lo máximo que nos permite la ley. Tres años de contrato seguro para todos los MIR, todos los médicos, en todas las especialidades, no en unas, en todas las especialidades del sistema sanitario. Esta medida se adopta, ha explicado García Page, tras cubrir toda la oferta que se hizo para todos los puestos, iniciativa que a su juicio ha contrapuesto la etapa de la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, cuando ha incidido, se despidieron a médicos. Igualmente, en materia de conciliación, se reforzará la estrategia actual. Con ayudas de entre 6 y hasta 10.000 euros, para que las parejas, para que las familias, puedan contratar a alguien que cuide a los niños de menos de 14 años o a personas dependientes. Aprovechando este acto, García Page ha valorado los datos de pernotaciones del mes de abril, conocidos este mismo martes, según los cuales la comunidad autónoma ha batido récord absoluto de toda la historia de Castilla-La Mancha en un mes de abril. Casi 400.000 pernotaciones, casi 400.000 viajeros que se han quedado aquí a dormir, en esta tierra, más los que han venido yendo y viniendo. Hemos batido el récord absoluto de toda la historia de Castilla-La Mancha en un mes de abril. Ha sido ayer, ha sido ayer cuando te dieron los datos y hoy cuando los hemos conocido. Un día después del debate de candidatos a la Junta, Paco Núñez hace valoración. Alguien que ya ha aportado todo lo que tiene que aportar a esta tierra y que además en un tono, en ocasiones bronco, enfadado o incluso insultón, demostró que no hay más que verlo, no está en condiciones de seguir siendo el presidente de Castilla-La Mancha. Frente a eso, comprobamos que hay un proyecto de ilusión, con una estrategia clara, con equipo, con medidas. Además, medidas que han sido participadas por el conjunto de la sociedad civil, por medio millar de colectivos. En Fuensalida, el candidato Núñez aboga por convertir a la Junta en el primer agente comercial de Castilla-La Mancha. Y eso hay que hacerlo reformulando el trabajo del IPEX, buscando nuevos nichos de mercado, trabajando directamente con aquellos que son nuestros competidores natos en cada uno de los productos y llevando nuestros productos de máxima calidad a los mercados más importantes, protegidos por la comunidad autónoma, protegidos por la marca España. También se ha comprometido a crear 120.000 empleos en la próxima legislatura para que Castilla-La Mancha lidere el crecimiento del país y multiplicar por cinco, según Núñez, la llegada de fondos europeos a la región. Podemos multiplicar por cinco, en la próxima legislatura, por cinco, en la próxima legislatura, la captación de fondos internacionales privados para invertir en Castilla-La Mancha. Además, ha anunciado que pondrá en marcha una ley de simplificación de trámites y ayudas para agilizar los procesos de creación de empresas. La candidata de Ciudadanos a presidir Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha asegurado al terminar el debate electoral que solo su partido ha sido capaz de ofrecer un proyecto político de futuro. Y aquí parecía que estaban las cartas marcadas, que estaban la suerte echada. Yo les puedo decir a los castellanomanchegos que esto no es así. Aquí no hay dos bloques. No es que gane el PSOE o gane PP y Vox. Aquí los que tienen que ganar son Castilla-La Mancha. Y es el futuro, porque nos jugamos mucho. Nos jugamos el futuro de nuestras familias, de la clase media, de la que está exprimida y la que sufraga el estado de bienestar y que nunca recibe nada a cambio. En este punto ha negado que, como dicen las encuestas, la victoria vaya a ser para el PSOE, por mayoría, o para la suma de las fuerzas de PP y Vox. En cuanto a propuestas, la candidata naranja ha enfatizado que quieren una sanidad más humanizada centrada en los pacientes. El Gobierno regional, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha reunido al Comité Asesor del Dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios de Castilla-La Mancha de cara al comienzo del periodo de riesgo alto y extremo de incendio forestal que comienza el próximo 1 de junio. Ante unas circunstancias excepcionales, con altas temperaturas, con un combustible que, debido también a la temperatura de la vegetación, se corre riesgo de tener un conato. Como digo, desde el día 15 de marzo hemos empezado ya a activar nuestros medios. Por tanto, les avanzo que, desde el día de ayer, tenemos ya el 64%, dos tercios de nuestra totalidad del dispositivo activo. Hay que recordar que la época de peligro alto y extremo de incendios forestales en la región se prolonga desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. No obstante, en función del riesgo de incendios establecido por el Índice de Propagación Potencial, se van a movilizar medios en labores de extinción para actuar en caso de necesidad dentro de un dispositivo que permanece activado los 365 días del año. Turismo, turismo, turismo. Una palabra mágica que hoy está en boca de todo el mundo. A un mes para que comience la época estival, se prevé que el de 2023 sea un verano con cifras récord. La economía no debe ir muy mal cuando todo está lleno. Los españoles nos preparamos para escapar de la rutina visitando el extranjero. A Bratislava. De momento, Berlín. También nuestro país. A Canarias. Simplemente venidor, nada más. Y otros optan por una excelente opción, el turismo regional. A mí me encanta tembleque. Pero no solo el verano, las previsiones de cara al otoño e invierno también son halagüeñas. Además sale mucho más hipoprónico. Los que pueden mover las fechas de vacaciones, sí que es verdad que a lo mejor suelen coger ya septiembre, que todavía sigue haciendo buen tiempo, octubre, y que sale un poquito mejor de precio. Nautalia Viajes, buenos días. ¿Qué atiende Alba? En este marco, las agencias de viaje juegan un papel importante, sobre todo tras la pandemia originada por el coronavirus. Internet nos estaba haciendo un poquito de daño, pero a raíz del COVID y de todos los problemas que no han podido solucionar de los viajes de Internet, la gente ha vuelto a las agencias de viajes aquí a contratar de una forma más segura. Porque la gente se ha dado cuenta que estamos aquí porque, sobre todo, si hay algún problema, la solución la tienen simplemente con un teléfono. Juan, pues aquí tienes tus billetes y ya que tengas muy buen viaje. Muchas gracias. Gracias. Juan es una de esas personas que apuesta por el trato cercano de las agencias de viaje locales. La Internet, no sé, hablas con quién, no sabes con quién habla. Aquí ella me los gestiona, intentan buscarte lo que más te conviene, porque claro, por los precios y todo, pues tienes que buscar un acomodo. Pese a este incremento de la demanda, cada vez hay menos agencias de viaje, algo que preocupa a la Asociación de Empresas de Agencias de Viaje de la provincia de Toledo. Una de las causas apuntan el intrusismo. Gente que quiere hacer nuestro trabajo y, evidentemente, puede parecer que nuestro trabajo es muy fácil, pero detrás de nuestro trabajo hay unas licencias, hay unos seguros, que en el caso de que las cosas salgan mal, estamos respaldados. Ciertos piratas no tienen esos seguros y les puede acarrear a los clientes muchísimos problemas. Y de precio súper bien, o sea que nos baja casi 400 euros de lo que teníamos mirado, así que de lujo. Apostar por el valor seguro que ofrecen las agencias de viaje es algo a tener en cuenta a la hora de organizar nuestra escapada. Sabemos asesorar sobre todos los temas y vamos a estar ahí si tienen algún problema. Nosotros nunca vamos a vender algo que no disfrutaríamos nosotros en nuestras carnes, por así decirlo. Entonces, creo que la agencia de viajes es el lugar más seguro para viajar. Y a lo mejor antes había mucha diferencia con internet, pero es que ya no hay nada de diferencia en el precio. Porque muchas veces, como dice el dicho, lo barato... Ahorrarte 20 euros creo que puede salir muy caro. Esperando que hayan tomado buena nota, lo dicho, felices vacaciones.